Desde Ica a Lima, saludos para la tatita Rosa González Rodillas, que se encuentra con José Bernardo Angiarí. También saludos para el primo Eduardo, para la tía Flor, para su esposa de Eduardo, Yuli, para el pequeñín de la casa, el engreído. Y para todos, una feliz noche buena el día de hoy. Tatita, muchos saludos para ti, muchos besos y muchos abrazos para toda la familia. ¡Feliz Navidad! Para toda la familia Angiarí, ¡una feliz Navidad!